El primer festival Más Allá del Pancracio tomó la sede del Fondo de Cultura Económica en Bogotá para conectar a los colombianos con la lucha libre que hace parte de la cultura mexicana, un deporte rudo pero lleno de significados para el ser humano en su cotidianidad. El festival cuenta con muestras de lucha libre masculina y femenina, además de gastronomía mexicana con platillos típicos en la plaza central del Centro Cultural Gabriel García Márquez. También incluye exposiciones de obras realizadas por artistas locales, proyección de películas sobre lucha libre y conferencias sobre el significado de este deporte. El mexicano Uriel Miranda, quien desarrolló la propuesta para rendir un homenaje a la lucha libre, explicó a Notimex que el objetivo es que este festival muestre la parte cultural de la lucha libre. Todos tenemos una lucha diaria en la cual tenemos que plantearnos cosas tanto positivas como negativas entre el bien y el mal, como lo es la lucha libre, los rudos y los técnicos. Entonces la analogía con la lucha libre y la vida me parece una excelente descripción de la vida cotidiana. Es por eso que nace Más Allá del Pancrasio. El festival se presenta en el marco del Año México-Colombia con el auspicio de la Embajada Mexicana y del Fondo de Cultura Económica con el fin de fortalecer los lazos culturales bilaterales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.